¡Suscríbete al canal! La risa me viste de gala y también me viste Ella no me hace preguntas tontas y discretas Y no anda de chipe Ella no anda de panchera con sus cuentos de ala Ni su brochadera Y aparte de estar enredada bien mafiosa También me protege El jiki Yo, 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 what it do? Un saludo para buscarles en vivo En vivo, ahí estamos El millón, el compa Jaime El compa Dani Aquí está la gente, el movimiento alterado Aquí está el plebuchón El compa L ¡Spaikera! ¡Spaikera tecni! ¡Spaikera tecni! Un saludo para buscarles en vivo Un saludo para Juanito en vivo Un saludo para buscarles en vivo, primo ¿Qué tal la cama? ¿Qué tal la cama? ¿Qué tal la cama, primo? ¿Qué tal la cama en vivo? Dile un par de palabras para el inicio ¡Puro movimiento alterado! ¡Movimiento alterado! ¿Qué tal la cama? ¡Movimiento alterado! Dile una cosa a la cámara ¡Es el chante! ¡Es el chante! ¡Muy bien! ¡Las vemos! ¡Muy amigo! ¡Las vemos, primo! ¡Las vemos! Sí ¡Las vemos, carnal! ¡Las vemos, tío! Un saludo para Bocanas en vivo, pero no se ríe No, yo río, yo no me río Un saludo para Bocanas en vivo, acompáñame Un saludo para Bocanas en vivo Aquí venimos, venimos de Acapulco, y hoy llegamos a Nuevo Laredo, hicimos una chamba Y este, pues, primero, lo primero, ¿no? Hay que llenarme Carajo, se te olvidó de hielo, güey No se haga, haga algo, hombre Tira los envases, por favor, ¿sí? Por favor Quieren pistear, pero Que no quieren cooperar, ¿cómo está eso? Me va a quedar una Ahí va para la raza de Bocanas en vivo, salud Jajaja, amigo ¿Qué andas siempre, compa? Mande un saludo, compa Juan, ahí, para sus fans Saludos para todas las personas que apoyan a Bocanas y Cuyacán y Chona, ¿verdad? Es todo No sé ni dónde andamos, güey Andamos aquí en Texas, la verga, vamos para el California, pero Andamos por aquí, ¿verdad? Nomás sabemos que andamos cerca del cerco, güey Nueva patel, m Woodland Cuéntame No, no, traigo la micona No, no, traigo la micona Aya, madre ¿Qué es eso? ¿La buchona?